¡No, no, no! Señor, yo quiero que quede constancia. ¡No, no! La señora que está entregando estas actas al pueblo, esas fueron las palabras sexuales de esta persona, para que procedan a seguir quemando estas papeletas. La señora. Se las voy entregando al pueblo para que estas actas sean quemadas. Y ahí están, quemando las actas. La verdad que es muy grave lo que está sucediendo en este...